El presidente del estado, Evo Morales, informó que el bono Juancito Pinto permitió reducir la tasa de abandono de 4.5% a 1.5%. En 13 años de su gobierno, Bolivia se sitúa entre los países con más altos niveles de asistencia escolar en primaria de Sudamérica. Además, el primer mandatario informó que hasta la gestión 2005 existían 15.527 unidades educativas y hasta la gestión 2018 se cuenta con 16.733. Además, señaló que hasta el 2005 en el sistema educativo se tenía 100.273 maestros. Sin embargo, para la gestión 2018, Bolivia cuenta con 146.856 maestros. En su informe, el mandatario además destacó que durante los 180 años de vida republicana se construyeron 2.270 hospitales, mientras que en los últimos 13 años del gobierno nacional se construyeron 1.061 nuevos establecimientos de salud para mejorar la atención de la población boliviana. Además destacó que con este crecimiento también se generaron nuevos ítems, 18.550 ítems, para atender la demanda de servicios de salud de toda la población. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!